¿Cómo están? Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente, por favor suscríbanse, el link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado. El Ningen es una criatura con apariencia humanoide, es un ser gigantesco que mide de 16 a 60 metros de alto, vive en las profundidades del mar, se creía que su existencia era un mito, hasta que en el año 1990 un grupo de marineros vieron a varias de estas criaturas nadando, pero por si no creías en el año 2008 salió una fotografía de una criatura pípeda, es decir caminando como un humano en dos patas, en la fotografía se puede ver a una criatura blanca caminando entre las capas de hielo y también parece tener una cara con facciones, esta fotografía nunca ha podido ser desmentida, ni siquiera por los expertos más profesionales. La historia de esta fotografía es que varios pescadores tomaron esta fotografía en el año 2008, mientras el barco era atacado, tomaron varias fotografías, incluso le tomaron videos y se llegó a negociar con un programa de televisión para que la evidencia apareciera ahí, pero lamentablemente nunca pasó porque los videos incluyendo las fotografías fueron confiscadas por las autoridades y se amenazó a los productores del programa para que entregaran toda la evidencia, o si no serían procesados. Y esta es la única evidencia que sobrevivió, de la cual muchos se burlan pero que podría ser el único recuerdo de esta historia, pero déjame en los comentarios, ¿crees que existan las criaturas gigantes como el ninjen y por qué las autoridades y los gobiernos intentan esconder este tipo de revelaciones?